aquí tenemos la mototaxi 2025 si nos damos cuenta el nivel está bajando estaba más arriba desde que el nivel va aquí no máximo pero estaba aquí si nos damos cuenta ha bajado un poquito yo he ajustado estas tuercas donde va la cañería uno dos ahí está este aquí yo lo ajuste pensando que está humedeciendo pero está seco y la humedad lo encontramos aquí podría ser por la instalación o sea la han colocado se verá que hay un poco de líquido de freno pero no yo ya lo limpie y otra vez está humediciendo si nos damos cuenta en el piso está húmedo anteriormente hace dos semanas estaba más mojado y ha mojado también aquí mira aquí también está mojando mira y tú sabes que el líquido de freno destruye la pintura lo corroe lo deshace eso hay que limpiar si no esa pintura se va a deshacer de repente ya se deshació la moto recién tiene una prog de a ver el metraje 761 kilómetros y empezó con este dilema ahora la pregunta es cubrirá la garantía ese es el detalle los que me dicen a veces no que tbs viene más más fallas igual toda máquina viene con algunos defectos quizás algunas mototaxis nuevas va a venir con pocos defectos y otras mototaxis nuevas no hay ningún defecto o pocos defectos o bastantes defectos bueno ahora la pregunta es como le dije cubrirá la garantía y lo veo difícil porque en ocasiones en mis otros mototaxis cuando había así defectos de frenos no quieren asumir o dicen que eso no tiene que ser motor bueno pero bueno muchachos si no cubre la garantía probablemente voy a desarmar la bomba destapar esto cambiar este o ring gb y volverlo a sellar no para que no esté lagrimeando y no me perjudique también en la pintura de la de la carrocería no escribe en la caja de comentarios si te ha pasado esto en la garantía a ver si te asumieron no cuenta escribe en la caja de comentarios cuento tu experiencia sobre los frenos si alguna vez te pasó en una moto taxi nueva y nos vemos en un próximo vídeo eso sería todos amigos espero le haya gustado este vídeo no olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto